Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Y arriba, mi gente, ¿cómo estamos? Compañero Santi, Majito. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Feliz miércoles para todos. Cuando ya pensábamos que no había un extremo para la delincuencia, pues sí. Que no se pueden meter con niños, pues sí. Que no se pueden meter en una escuela, pues resulta que sí. Y eso es lo que está pasando en Barranco, donde las profesoras y las madres de familia están completamente atemorizadas porque ha llegado la delincuencia y ha llegado con el gota a gota, con esos aplicativos que engañan, con esos aplicativos en los que uno los encuentra en cualquier momento cuando uno está en estas búsquedas para buscar financieras que te puedan sacar de un apuro. Ahí han llegado. Ahí han llegado y estamos hablando, compañeros, de un caso ocurrido en un colegio que involucra a una profesora, a una madre de familia y a una docente que se convierte en la víctima de estos aplicativos. Y gracias a ella, quizás, y en la denuncia que hoy usted va a tener aquí en el programa, va a poder conocer cómo operan estos aplicativos. Claro, ella dice, buenos días, ella dice que ingresó al aplicativo de este préstamo gota a gota para investigar, para indagar, a ver si solicitaba un préstamo. Sin embargo, nunca lo solicitó. Eso es lo que ella nos dice, ¿no? Pero igual la están extorsionando. ¿Cómo es la historia? Una persona accede a estos aplicativos, pero aparentemente no pide ese dinero. Pero sí permite que el aplicativo tenga acceso a sus contactos. Ella se desmarca y dice, prefiero no pedirme ni hacerme de este dinero. Pero estas mafias acceden a los contactos, acceden a las madres de familia, acceden a otras profesoras. Y de pronto comienzan a llegar estos mensajes que atemorizan de, si no me pagas, te mato. Si no me pagas, voy a ir por tus hijos. Y es por eso que ahora, a esta hora de la mañana, vamos a enlazarnos en breve con Fidel Arroldán, que está con las madres de familia y con otras docentes también, porque estaban en la lista de contactos de esta profesora, seguramente, y que se ven atemorizadas de que empiece la extorsión por ahí. Ya tienen dos conocidas que están siendo extorsionadas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo funcionan estos aplicativos? ¿Cómo funciona a tal punto que en cualquier momento, si yo estoy investigando dónde es que puedo pedir dinero y al final no accedo, cómo es que estas mafias pueden dar con esos contactos y pueden amenazar a esos contactos? Atención, porque cualquier persona que en este momento puede estar navegando por la red podría ser víctima de estas mafias. Así se lo contamos. Los extorsionadores que operan bajo la fachada de prestamistas de los temidos gota a gota no tienen límites. Una ex profesora de un colegio de educación especial vive atemorizada debido a los mensajes extorsivos que le llegan al celular luego de que una colega suya accediera presuntamente a un préstamo a través de un aplicativo de celular. Temo el que me pase algo a mí o a mi familia, ya que tengo llamadas telefónicas, tengo mensajes que están allí grabados en el teléfono, mandan mensajes, mensajes de texto. Y el temor es de que me hayan involucrado en este tema, la cual yo no he tenido conocimiento para nada. Nos comunicamos contigo porque esta persona dejó tus datos en nuestro sistema como contacto de emergencia. Se lee en uno de los mensajes. En otro, en cambio, la amenaza es directa. Si no lo paga, lo estarás pagando tú, ya que te dejó como referido. Con dinero colombiano no se juega. Por tu bien y la de tu familia, dile que pague. Financiera Credibus. Los ponga yo a derecho en el pago, que yo no tengo nada que ver con esos pagos. Y si no pago yo, ya están corriendo el peligro de vida mi familia y yo. Y no es justo que ella tenga un montón de problemas financieros y me haya incluido en este tema tan delicado. La docente nos hizo llegar estos audios donde le reclama a su colega por haberla supuestamente incluido como aval del préstamo. Pero lejos de que esta comunicación la tranquilizara, se sintió sin respaldo y sola frente a los delincuentes extranjeros. Lea, por favor, te estoy reenviando. Cualquier cosita, si tu abogado no entiende, me llama para que mi abogado le explique mejor. Pero de verdad no me gustó el tono porque, o sea, ¿qué estás pensando? Que yo te he metido en algo a ti. Desgraciadamente estás dentro de mis contactos. Estás dentro de mis contactos. Y si eres una persona, porque eres profesional, ¿verdad? Entonces, para que tú avales a una persona, tienes que firmar. O vino el Espíritu Santo y me iluminó, o no sé. O hizo magia. Entonces, para hablar, Patricia, creo que hay que ser coherente. ¿Sí? Y me hablas de abogado cuando yo, o sea, piensas que yo te he metido en algo. Como te digo, yo te conozco, pero no somos amigas. Yo tengo, sé defenderme y tengo personas. Creo que has leído la denuncia de la fiscalía. Y yo tengo familia que son fiscales, magistrales, magistrados, oficiales, coroneles generales, ya están en esto. O sea, tampoco no me subestimes. Sí, tengo gente que me está ayudando. Por eso es que ya procedió la denuncia, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, desgraciadamente, bueno, me tocó esto a mí, ¿no? Pero no soy la única, porque en las noticias, a nivel nacional, salen todos los días de esas, porque fatalmente me tocó a mí. ¿Ella en algún momento le ha pedido disculpas por haberla metido en esta situación? No, se puso toda malcriada, utilizando unos adjetivos negativos, ¿no? Yo pensé que siendo una profesora nombrada ya con años de experiencia, se iba a tomar otras medidas, ¿no? Para que ella nos reunamos, pues, ¿no? Y llegar a un acuerdo para que ella deslinde todo acto sobre mi persona, porque yo no la conozco a ella, pero ella tomó otras decisiones y empezó a gritar, a minimizar. Y es más, yo, pues, no estoy acostumbrada a escuchar a profesionales, entre comillas, hablar así, ¿no? Reférirse de otras personas negativamente. Quienes también sienten temor son las madres de familia de este sebe ubicado en Barranco, pues afirman que motorizados con acento colombiano se acercan a la puerta a preguntar por las profesoras y que merodean constantemente la institución educativa. Siempre hay gente en moto. Justamente ayer tomé una foto de un motorizado y ya uno no está seguro con nada. Uno no está seguro con nada. De pasarle algo, Dios no quiera, a alguno de estos chicos, de estas niñas, a algún padre de familia, a alguna profesora, ¿quiénes van a ser los directamente responsables? La directora, la profesora, los directivos de la UGEL, el Ministerio de Educación, porque ya pasó mucho tiempo, no tenemos respuesta. Y el hecho de que sean niños con discapacidad no significa que no tengan derecho a la seguridad y que se les proteja. Este hecho ha sido puesto en conocimiento a la directora del colegio y ante la UGEL número 7, a través de cartas donde se pide la inmediata intervención de la autoridad. Pero según afirma esta madre, hasta el momento no hay ninguna respuesta. Ella, la directora, prácticamente no hace nada. Es la palabra que digo yo, que no hace nada, porque ella es la máxima autoridad, debería tomar cartas sobre el asunto, debería deponer a esa profesora al descubierto ante todos los padres de familia, ante las madres de familia, ante la UGEL o tomar medidas preventivas. Nos comunicamos con la profesora Milagros de Jesús Mejía Romero, quien habría solicitado el préstamo, que terminó perjudicando a al menos dos profesoras con mensajes extorsivos y a decenas de madres y padres de familia que temen por la seguridad de sus hijos. Sin embargo, la docente no nos autorizó a emitir la entrevista. Lo que sí nos envió fue la denuncia que interpuso ante la Fiscalía, donde indica también haber sido víctima de amenazas de muerte. Además, señala que el desembolso del préstamo nunca se efectuó. Tanto la docente como esta madre de familia entrevistadas para este informe han preferido proteger su identidad por temor. Ambas coinciden en que son los alumnos los que quedan expuestos y a merced de delincuentes y extorsionadores. Quienes no tendrían ningún reparo en usar la violencia para cobrar la supuesta deuda. Urge que autoridades velen por la seguridad de los más vulnerables. Y ahí está nuestra mayor preocupación, que nosotros, sin tener la voluntad de acceder a un préstamo, menos desembolsarlo, podríamos ser víctima de uno de estos extorsionadores. Porque basta con que una persona nos tenga entre sus contactos, ingrese a estas aplicaciones mafiosas, a estas aplicaciones estafadoras, para que esa aplicación acceda a nuestro teléfono. Y a partir de eso comencemos a ser víctimas de estos mensajes amenazantes, de estos extorsionadores. Incluso no sabemos cómo, pero pueden dar hasta con el entorno familiar. Por supuesto. Sí, hay que tener mucho cuidado porque entiendo que para muchas personas es apetitoso, es jugoso encontrar o que te comenten de un aplicativo de una empresa que sin hacerte preguntas, te dé dinero. Y no existe, es decir, no hay nada gratuito. Y menos cuando nadie va regalando. Señor, usted no regala nada gratuitamente. Entonces, estos aplicativos, que como bien dices, son bamba y hay que fijarse bien cuando descargas, porque ahí hay una información que hay que leer bien para que te dé la seguridad, que son aplicativos verificados y demás. Lo que quieren es que tú des clic para con ello abrir una puerta. En la que ellos entran y ya caíste en su red. Al descargar el aplicativo, cuando usted ha descargado un aplicativo, ha descargado un WhatsApp, ha descargado un Twitter, ha descargado un Instagram, y se ha instalado un teléfono, le está permitiendo a ese aplicativo acceder a todo su sistema operativo, ¿verdad? Lo mismo funciona aquí con aplicativos del gota a gota. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los aplicativos que usted no debería ni mirar? Prácticamente por asomo. Ya la SBS ha dado una lista. Son cerca de 33 los aplicativos que están en la lista negra porque están considerados como fachadas de las mafias de la extorsión. Sí, y se dice que estos aplicativos de gota a gota, estos aplicativos maliciosos, un dato curioso es que no se descargan en Apple Store, sino en Google Play, estos aplicativos. Y como tú dices, Karina, nos podemos preguntar, pero si es que la señora no pidió el préstamo, ¿cómo así le están amenazando extorsionando? Y es que cuando ellos ingresan, tienen que hacer un registro, llenan todos sus datos, ¿no?, para el préstamo. Entonces, ahí ya llenando los datos, todo eso se va jalando. Claro. Y si es que pides el préstamo, luego hay unas condiciones, ¿no?, unas condiciones que al final, unos términos y condiciones que al final te das cuenta que son tan elevados, pero ya pediste el préstamo. ¿Y cómo actúan estas mafias? Si tú pediste un préstamo, Majito, y yo estoy dentro de tus contactos y por ABC, tú no los pagaste, tú no pagaste ese préstamo, van hacia mí. Y si lo tienes a Fernando, van hacia Fernando y después van hacia Santi y hacia cualquier persona que tenga... Así es. En tus contactos, ¿usted se ha dado cuenta esta pregunta tan inocente cuando usted descarga cualquier aplicativo de permitir acceso a sus fotos y luego permitir acceso a sus contactos? A veces uno le da sí sin saber qué significa eso. Tenemos acá la lista que ya ha sido publicada por las autoridades aplicativos a los que usted no debería acceder ni siquiera intentar averiguar qué es lo que están ofreciendo. Estos son los aplicativos que están a cargo de las mafias. Se los vamos a leer uno a uno. Credit Booth, Rapi Pago, Oro Viene, Oro Va, It's Bay, Mad Sol, Pay Válida, Icori, Ekeko, Ekeko que además es un aplicativo que parecía serio, Menta, Lana Hoy, Presta Soles, Super Crédito, Coco Crédito, Viva Crédito, Mágica Caja, Perú Crédito, Billete Plus, Moneda Com, Mi Riqueza, Papi Soles, Pop Cash, Mi Sol, I Crédito, Meti, I Plata o E Plata, Inance, Que Cartera, Cashio y Eke Cash. No sabemos bien si todavía están en las tiendas, ¿verdad?, de los aplicativos, en el caso de Google Play o si ya desaparecieron, pero cualquiera que usted identifique, por favor, ni siquiera se atreva a darle click. La historia que hoy les contamos habla de esta mujer de Milagros, Mejía Romero, ¿no?, que ha sido denunciada por otras dos mujeres que están aterradas y por eso es que no han decidido mostrar su rostro en el reportaje que ha hecho Romina Caballero y que hablan de este aplicativo, que ella usó el aplicativo Credibus que está en la lista que les acabamos de mostrar. Bueno, Fiorella Roldán se encuentra precisamente en el lugar de la noticia con las madres de familias que están atemorizadas porque, entre otras cosas, ellas están contando que están rondando los exteriores de este colegio. No sabemos con qué intención. Nos vamos a Tazabarranco contigo, Fiorella. Buenos días, compañeros. Así es, estamos en el CVE Laura Alba Saldaña porque los padres de familia están aterrorizados con la situación que se vive en este colegio, temen por la integridad de sus hijos, por la integridad de ellos mismos que vienen a traer a sus hijos, a recogerlos y justamente el día de hoy se han armado de valor, se han reunido para poder reclamar a las autoridades del colegio que por fin hagan algo, pongan mano dura en este asunto para poder solucionarlo de alguna manera o por lo menos buscar una posible solución porque hasta ahora al parecer no lo hacen. Señora Magnolia, cuéntenos qué procedimientos como padres de familia ustedes han realizado para buscar la tranquilidad de sus hijos. Ya, buenos días ante todo, bueno, yo como comité de aula he pedido una reunión con todos mis papitos de mi salón, lamentablemente esta profesora ha sido profesora de mi niño y de ahí abarca todo el problema de lo que estamos ahorita viviendo una inseguridad no solamente de nuestros hijos, nosotros también nos dejan acá a raíz de esas denuncias que ha tenido la profesora, la directora nos ha dejado acá afuera, no nos dejan ingresar. Entonces, acá como prueba tengo yo que he presentado una solicitud justamente para sacar la copia de la reunión que he tenido con la directora pidiendo que por favor sea retirada del aula de mi hijo y a raíz que ya nos hemos enterado que lamentablemente están viniendo personas ajenas a preguntar y a extorsionar a una profesora, he pedido una reunión al presidente de APAFA para informar a los padres y familia lo que estamos viviendo. ¿Y cuál es la respuesta? Lamentablemente todos los padres estamos expuestos como ustedes ven estamos acá los papitos esperando que nuestros hijos nos llamen para las terapias. esto ha citado porque yo creo que la directora está tomando represalias contra nosotros por estas denuncias y no me parece justo nosotros los padres de familia estamos pidiendo solamente la seguridad de nuestros hijos lo que se preocupa ahorita es la seguridad de nuestros hijos nosotros como padres de familia vemos esa necesidad de la directora ustedes como padres ante su reclamo la directora ahorita no nos ha dado cara ha dado un reglamento diciendo que a partir de las 8 de la mañana ya ningún niño podrá ingresar a aula se quedará en la entrada con su padre y los padres de familia ya no podemos ingresar tenemos que presentar una solicitud para ingresar a las diferentes terapias cosa que jamás ha pasado esto jamás que tengo años en el colegio años ¿ya? y nunca se ha visto este tema este tipo de casos claro Fiorella hay que enfatizar también que este es un centro educativo para la atención de demandas educativas de la población con discapacidad ¿verdad? y eso hace por supuesto a la población escolar mucho más vulnerable y a ustedes también como padres de familia porque tienen que estar pendientes además de las terapias ¿tienen miedo ustedes en este momento? por supuesto señorita estamos con miedo claro que sí estamos con miedo porque nos puede pasar a nosotros también en cualquier momento pueden venir este tipo de gente sí, sí, claro estamos con miedo ¿están merodeando el colegio? nosotros muchos de nuestros padres de familia acá no están trabajando por dedicarse a sus hijos así es están merodeando el colegio ustedes han dicho que han identificado varias motos que a diferentes horas están merodeando el colegio ¿buscando qué exactamente? ¿o qué tipo de cosas les dicen a ustedes las amenazan? sí, ayer justamente me han llegado por whatsapp unas fotos que han tomado merodeando justamente cerca al colegio ¿no? y esto es reiterativo ¿ya? reiterativo más bien en el turno de la tarde claro en el turno de la tarde hay poca cantidad de padres de familia en la mañana no mucho porque tenemos más cantidad de padres de familia que nos quedamos para diferentes terapias de nuestros hijos claro hay una hay una afectación ahí Fiorella sin duda pero también ir al tema de fondo que es la necesidad las carencias económicas lo que hace que quizás algunas profesoras o algunas madres de familia entren a este aplicativo estaba leyendo también el testimonio de una madre de familia que dice lo siguiente por curiosa le di click a esto y me mandó al play store para poder descargarlo y ahora está viviendo una pesadilla verdadera porque el aplicativo jala los contactos y nombra como aval o sea nombra cualquier contacto como si fuera el aval de ese préstamo y es ahí donde viene la extorsión pero Fernando según tenemos entendido creo creo si no estoy equivocando me pueden corregir que la profesora en cuestión ella manifiesta que ya no ha pedido ningún préstamo ella no desembolsó ella ingresó pero no desembolsó claro entonces a mi pregunta es porque vemos acá a esta señora que está con más padres de familia que se encuentran en la puerta pero que pruebas tiene para asegurar que lo que está ocurriendo es culpa de esta profesora claro porque la profesora dice yo no he pedido nada pero todos están señalando a la profesora como que pruebas tienen para acusarla ¿nos escuchó? sí, ella está escuchando la única prueba que yo tengo como le digo como comité de aula es que mi mamita del salón acá está el nombre ¿no? ella ha sido perjudicada esa es la única prueba ¿le prestó dinero a esta profesora? a ella sí le ha perjudicado directamente a la profesora a nosotros nos ha llamado a cada uno ¿no? a cada uno individualmente nos ha llamado para hacernos prestados aquí hay otro tema de fondo no hemos tenido yo por ejemplo no he tenido para prestar señora aquí hay otro tema de fondo a tratar la que le estoy indicando sí lamentablemente ha sido claro ustedes han manifestado que esta profesora Milagros Mejía tiene como estilo de vida pedir dinero prestado a las madres de familia a los profesores ¿verdad? a casi todo el personal del colegio es su manera de vivir es decir ella siempre está haciéndose de préstamos siempre está pidiendo dinero prestado es lo que ustedes han manifestado o lo que ha manifestado una de las madres de familia en el reportaje de Romina Caballero ¿de qué estamos hablando? señores por si ustedes recién se conectan a la señal de Latina arriba mi gente primero por supuesto buenos días y bienvenidos Milagros Mejía es una profesora de este colegio en Barranco que intentando conseguir algo de dinero ingresa a uno de estos aplicativos que ya las autoridades han dicho que son aplicativos de estafadores ella ingresa sus datos pide un préstamo permite el acceso de sus contactos ojo con este punto ella permite el acceso de sus contactos y en algún momento ella decide no desembolsar porque ella argumenta que el dinero que le iban a dar no era el necesario y dice mejor no lo desembolso el aplicativo finalmente ha autorizado ese desembolso y al no pagar ella ha nombrado como aval aleatoriamente a uno de esos contactos uno de esos contactos que está siendo amenazado en este momento por las mafias está siendo extorsionada ¿y qué le dicen Karina? le dicen con dinero colombiano no se juega no se juega y le están diciendo usted tiene que pagar no me importa si ella desembolsó o no ella lo pidió y eso está autorizado y la puso usted como aval aleatoriamente entonces por eso es tan importante que cualquiera de nosotros tenga muchísimo cuidado con estos aplicativos con esa curiosidad que tenemos de darle click porque ahí estamos permitiendo que esas mafias ingresen a todos nuestros datos eso es lo que está pasando en este colegio de Barranco Ferrela una consulta ya que estás con la señora ella dice que una de las mamitas ha sido perjudicada entonces nos gustaría saber de qué manera ha sido perjudicada qué tipo de amenazas también le están llegando a ella y estas motos que se presentan de forma constante por el centro educativo si en algún momento una de estas motos se ha acercado a la profesora a la que supuestamente solicitó el préstamo que no lo hizo ¿no? claro una de las mamás es perjudicada por el hecho de que la profesora le pidió préstamo y ella sí accedió a darle el dinero a la profesora por eso es perjudicada porque la profesora no le habría pagado las otras dos maestras son perjudicadas porque las están extorsionando a raíz del otro préstamo de este aplicativo pero entonces bueno usted ha visto también que están rondando por acá ¿verdad? claro eso es lo que aseguro como le digo nosotros somos de turno de la mañana no hemos visto pero sí en el turno de la tarde me han mandado fotos que sí están reiteradamente los días están viniendo acá a estacionarse a vigilar ¿usted ha visto alguna moto por aquí rondando o ha escuchado o le han comentado a otros padres de familia? sí me han comentado no he visto lamentablemente no he visto pero lo único que yo pido es seguridad porque usted sabe esos señores de los préstamos de gota a gota no miden no tienen compasión por nadie y las consecuencias son para los que estamos alrededor de las personas que se han hecho ese préstamo eso es lo que pido solicitud seguridad para nuestros niños y para nosotros también señor claro pero ya se hizo esta solicitud de manera formal están esperando aquí pero Karina estos extorsionadores le han dicho alguna de las mamitas que las han puesto como garantía solamente con la gente que nos están avisando que nos sorprende hay una amenaza porque realmente nosotros no desconocíamos todo lo que estaba pasando pero como dicen primero son nuestros hijos y aparte que en el colegio no se les puede decir nada porque enseñan muy bien hay buenas terapistas pero la manera es la seguridad si nosotros no estamos seguros aquí en la calle imagínense no hay serenazgo no pasa el serenazgo no pasa y han podido apuntar la placa de estas motos de barranco no pasa para nada no, no, no para nada no han grabado una familia me comentó que había al día de ayer bajaron dos de una moto y entraron y no sabían a donde entraban lo están diciendo los padres de familia tienen miedo incluso en este momento de estar parados aquí ¿cómo detona esta historia? claro, ¿cómo detona esta historia? recibimos acá en el whatsapp de arriba mi gente el 970-680-111 las denuncias aterradas de dos mujeres que dicen haber sido pues víctimas de la extorsión empiezan a recibir mensajes amenazantes etcétera y cuentan a nuestra reportera Romina Caballero en esta unidad de investigación que pues hay una profesora la profesora Milagros Mejía Romero que habría activado este aplicativo descargado el aplicativo Credibus en su teléfono ojo si usted lo conoce tenga mucho cuidado y entonces ella desiste de pedir el préstamo pero el aplicativo jala los contactos entre estos contactos posiblemente estaban estas dos mujeres que han hecho la denuncia pero que por temor prefieren no ser identificadas a raíz de esta denuncia la señora Milagros Mejía Romero nos ha mandado una carta explicando obviamente que ha pasado aquí parte de lo que ya hemos hablado lo explica en la carta está muy indignada está muy fastidiada es comprensible la entendemos señora Milagros Mejía sin embargo la denuncia de la mamá y de la maestra son válidas también ¿no? entonces ¿qué dice la señora Mejía en su carta? Al respecto es falso que mi persona haya consignado como aval para un préstamo a las referidas personas sea ante alguna entidad financiera formal o para un préstamo de los llamados gota a gota lo cierto del caso es que en el mes de junio por motivos de salud me vi obligada a solicitar un préstamo del llamado gota a gota el cual nunca solicité porque me daba un poco me daba muy poco me daba muy poco y tenía que pagar de más sin embargo y como es de público conocimiento luego de solicitar un préstamo gota a gota esa gente de alguna manera accedió a mis contactos familiares laborales y entre otros lamentablemente tuve inconvenientes con la aplicación indicando que había incumplido con el pago que efectivamente nunca solicité por lo que los prestamistas empezaron a realizar llamadas amenazantes contra mi persona y contra todos mis contactos con la finalidad de hostigarlos y conminarlos a asumir una deuda que no habían efectuado y diciendo a todos mis contactos que yo los había puesto como avales para el préstamo capaz no había la voluntad en efecto de que Milagros Mejía pudiera exponer alguno de sus contactos pero lo cierto es que basta con que uno esté indagando dentro de estos aplicativos de que uno le dé click de que diga permito el acceso a mis contactos permito el acceso a mis fotografías permito el acceso a mi ubicación para que estas mafias ingresen y saquen toda la información que tienes dentro de ese celular así que muchísimo cuidado con ello porque saben que esto le puede pasar a cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros que esté dentro de los contactos de otra persona que esté indagando y que esté navegando por estos aplicativos así que la advertencia está ahí y ojalá por supuesto que las autoridades también vayan a la investigación en este colegio porque esos padres de familia están aterrados aterrados bueno